¿Qué es la asamblea estudiantil? Estuvimos hablando cómo vamos a seguir, cómo vamos a continuar, por supuesto que no hay que parar, que hay que seguir movilizando y también visibilizando todo lo que está sucediendo dentro de las aulas y en la universidad, por supuesto. Pactamos ya para mañana una asamblea interclaustro porque también creemos que es fundamental seguir trabajando no solamente con nuestros compañeros y compañeras, sino con nuestros docentes y no docentes que por supuesto son protagonistas de la universidad. Vamos a estar trabajando seguramente en un mural para la próxima semana con pegatinas. También salió la idea de rodear todo el predio del Cursas, que es bastante extenso el alambrado, y colgar y hacer algún banderazo con algunas consignas, seguramente referidos a las historias de nuestros compañeros y compañeras, que me parece que eso es fundamental después de lo dicho por el presidente, de quienes habitan la universidad son gentes de clase alta y en realidad nosotros queremos demostrarle a la sociedad y por supuesto a la comarca también que los que habitamos el aula venimos de diferentes lugares, de diferentes localidades y también de diferentes familias con, por supuesto, economías que nada tiene que ver con la riqueza me parece a mí. En la asamblea de mañana vamos a llevar las actividades justamente que discutimos hoy, por suerte nosotros acá y realmente estamos sumamente agradecidos del acompañamiento que tenemos por nuestros docentes y no docentes, tanto en la toma como en la vigilia y en todo lo que venimos organizando, ellos nos acompañan y avalan. La semana que viene también tenemos mesas de exámenes, entonces bueno, va a ser un espacio para discutir qué medidas van a tomar ellos en cuanto a las mesas de exámenes, porque no sé si habrán visto, pero también salieron paros estimados para lunes y martes, paro total sin asistencia a las instituciones, entonces bueno, en ese sentido también nosotros como estudiantes, por supuesto que seguimos de pie en la lucha y demás, pero también nos resulta importante la vida académica y el recorrido académico de nuestros compañeros y compañeras que necesitan rendir un final, que necesitan sacar una materia porque se les vence o porque se les traba con alguna otra.